Esta es Phoenix, una trona diseñada para niños y para interiores elegantes. Impresiona con el diseño y la calidad de elaboración. En cualquier forma, Phoenix nos acompaña todos los días cuidando de nuestra comodidad y seguridad. Elegante y con buen gusto. Además, tiene una bandeja amplia que se adapta perfectamente al niño. Gracias a la bandeja extraíble, es fácil de limpiar. Phoenix se compone perfectamente con cualquier estilo de interiores. Es una trona ligera. Puedo trasladarla fácilmente a cualquier lugar. Cuando el niño crezca un poco, podré cambiar la altura del reposapiés sin usar herramientas. Dentro de unos años, Phoenix se convertirá en una silla elegante. Miradlo KinderCraft, easy with kids.